allá. Buenos días para los que acaban de llegar, good morning. Bueno, hoy vamos a trabajar en los verbos que utilizan gerundios e infinitivos en inglés. En algunas ocasiones cuando utilizamos ciertos verbos, debemos utilizar sea un verbo con ing o un verbo como lo conocemos normalmente, un verbo con el to, infinitivo. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos un verbo, el verbo enjoy, disfrutar, que utiliza un gerundio si tiene un verbo que le sigue. Ella disfruta, ella disfruta jugar. Tenemos el verbo play que termina en ing, es decir, que es un verbo que está en gerundio. Que está en gerundio significa que termina en ing. Este playing no significa jugando, significa jugar. Ella disfruta jugar. She enjoys playing tennis. Vamos a ver qué verbos utilizan gerundio y cuáles utilizan infinitivo. Tenemos otro verbo, por ejemplo, el verbo querer. Ella quiere, she wants. In present, you know, we are is. Ella quiere jugar. She wants to play. En este caso, el verbo play no es en gerundio, no tiene ing, sino que tiene infinitivo. Es decir, que empieza por to, to play. Ella quiere jugar. Entonces, el verbo want es un verbo que utiliza gerundio, que utiliza infinitivo y el verbo enjoy, perdón por el ruido, es un verbo que utiliza gerundio. Bueno, entonces, en inglés muchas veces debe utilizarse el gerundio, es decir, la forma ing en los verbos. ¿Cuándo debemos hacerlo? Primero que todo, cuando el verbo es el sujeto de la oración. Es decir, que después de ese verbo hay otro verbo conjugado. Por ejemplo, comer, eating, comer saludablemente, es bueno. es bueno. En este caso, el verbo comer es el sujeto de la oración. Por eso utilizamos gerundio. Comer saludablemente está bien, es bueno. Hagamos otro ejemplo. Caminar todos los días. Walking every day. Makes you fit. Te pone en forma. Caminar todos los días. Este walking, de nuevo, es el sujeto de la oración. Por eso utilizamos gerundio, caminar todos los días. Bueno, ¿cuándo más debemos utilizar la terminación ing? Cuando el verbo está antecedido por una preposición. Por ejemplo, for o about. Yo estoy pensando o yo pienso. Yo pienso en, I think about. Yo pienso en ahorrar. Porque yo quiero ahorrar, entonces yo pienso en ahorrar. About es una preposición. Por eso, después de esta preposición, debe ir un verbo en gerundio. Debo utilizar un verbo seguido o que tenga un gerundio. Yo pienso en ahorrar. I think about saving. Y no, I think about save. Yo estoy interesado en, I am interested. In, de nuevo, una preposición. Entonces, después de esta preposición, debe ir un verbo en gerundio. Yo pienso en, o yo estoy interesado en trabajar con ustedes. Working with you. Entonces, como este verbo work está antecedido de una preposición, debo utilizar gerundio. De nuevo. I am interested in working with you. Yo estoy interesado en trabajar. Muy bien. Esas son las dos razones por las que deberíamos utilizar el gerundio. Cuando el verbo es el sujeto de la oración. O cuando el verbo está antecedido de una preposición. Muy bien. Ahora, hay ciertos verbos, como les explicaba al principio, que utilizan gerundio. Y hay otros que utilizan infinitivo. Vamos a ver entonces algunos de ellos. Tenemos entonces el verbo que teníamos al principio de la presentación, el verbo enjoy. El verbo enjoy utiliza gerundio. Entonces, si yo quiero decir que yo disfruto hacer algo, debo utilizar gerundio. Diciendo, yo disfruto. Yo disfruto aprender inglés. I enjoy learning English. Learning. Este verbo tiene gerundio. Lo mismo sucede con el resto de los verbos que tenemos aquí. A mí me gusta. A mí me gusta jugar. O a mí me gusta nadar. I like. Swimming. Me gusta nadar. ¿De nuevo? Jaron. A mí. A mí. A ver. Yo voy. I go. Yo voy a jugar tenis todos los días. Entonces, estos verbos, los verbos que tenemos aquí arriba, deben estar seguidos. Si están seguidos por un verbo, ese verbo debe ir en gerundio. Es decir, que debe terminar en ing. El verbo enjoy, disfrutar, disfrutar, love, amar. El verbo odiar, hate. El verbo imaginar, imagine. Evitar, avoid, recommend, etc. Y aquí tenemos varios. Regret, arrepentirse. Y aquí entonces tenemos otros verbos que ya no utilizan gerundio, sino que utilizan infinitivo. ¿Qué son? El verbo want que veíamos al principio. Yo quiero. Si el verbo want está seguido de un verbo, de otro verbo, ese verbo debe ir en infinitivo. Es decir, que el want debe estar seguido de un to. Yo quiero aprender francés. I want. Y el verbo aprender, el que le sigue, debe ir en infinitivo. I want to learn. I want to learn English. En este caso entonces, no tenemos ing, sino que tenemos un to, porque estamos hablando del verbo want. Yo planeo ir a los Estados Unidos. I plan to go to the USA. Yo. Yo. Yo me niego. I refuse. Yo me niego a. Me niego a hacerlo. I refuse to do it. Lo mismo sucede con todos estos verbos que tenemos aquí. Yo. Yo. I help. Yo ayudo. I wish. Yo deseo. I hope. Yo espero. I ask. Yo pregunto. Yeah and. Etc. Ok. Let's practice. Vamos a practicar. Aquí tenemos varias acciones. Algunas están en infinitivo. Ride a bike. Drink juice. Beber un jugo. Sleep. Dormir. Paint a picture. Pintar una picture, una imagen, una pintura. Y otros están en gerundio. Taking photos. Reading books. Leer libros. Swimming. Nadar. Watching TV. Ver televisión. And etc. Bueno, entonces aquí tenemos algunos verbos que utilizan gerundio. El verbo enjoy, like, hate. Sabemos que, deducimos que, el verbo utiliza infinitivo porque tiene el to. Es decir que este he wants to, él quiere, va seguido de un verbo en infinitivo. Aquí tenemos el to. Y dependiendo de la imagen que tengamos aquí, vamos a completar con los verbos que tenemos arriba. Entonces, la primera dice yo disfruto. I enjoy. Hoy, como no tenemos un to, sabemos que sigue un verbo en gerundio que termina en ing. Entonces, dependiendo de la imagen que yo tenga aquí, voy a seleccionar alguna de estas acciones que tenemos arriba. Tenemos una imagen, una cámara. Ahora, eso significa que la frase es, yo disfruto tomar fotos. Tomar fotos, entonces decimos, yes. Muy bien. Fancy tiene varios significados, Andrea. Fancy es que te gusta o es algo muy lujoso o es... Tiene varios significados. Muy bien. Taking photos. Como tenemos, como no tenemos un to, tenemos un verbo en gerundio. Aquí tenemos una cámara. Entonces, deducimos que es tomar fotos. Me gusta tomar fotos. I enjoy taking photos. Él quiere. He wants to. Sigue un verbo en infinitivo. Él quiere pintar. Pintar un cuadro. Entonces, decimos, he wants to. Muy bien, Oscar. He wants to paint a picture. Él quiere pintar un cuadro. Yes. Muy bien, excelente. He wants to paint a picture. She likes. A ella le gusta. She likes. No tenemos un to. Es decir, que el verbo va en gerundio. A ella le gusta. Y tenemos aquí a una niña nadando. Eso significa que a ella le gusta nadar. So, in English, we say, she likes swimming. Excelente. She likes swimming. Way to go. Very good. Max hates. Él odia. Él detesta. De nuevo. No tenemos. So. So, we have a gerund. Tenemos un gerundio. Leer libros. Él odia leer libros. Max hates. Yes. Reading books. Él detesta leer libros. Muy bien. Excelente, Andrea. He hates reading books. Yo quiero. I want to. To. Yo quiero. Y tenemos un niño durmiendo. Él está durmiendo. Entonces, vamos a decir, yo quiero dormir. I want to. Y dormir se dice. Sleep. Sleep. Muy bien. I want to sleep. Yo quiero dormir. I want to sleep. De nuevo el verbo querer que va seguido de un infinitivo. Ellos quieren. Y aquí tenemos un juguito. Ellos quieren. Beben un jugo. Do you want to drink juice? Yes. Muy bien. Drink juice. They want to drink juice. Muy bien, Vivian. They want to drink juice. Good. I love. Como no tenemos un jugo, tenemos un verbo que es gerundio, que termina en ING. A mí me encanta. Tenemos una niña viendo televisión, entonces vamos a decir, I love. A mí me encanta. Vivo. 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 Muy bien, excelente. Vivo. Vivo. Muy bien, Oscar. Vivo. Ella no quiere. She doesn't want to. 2. Infinity. Ride a bike. Doesn't want to. Ella no quiere. Ride a bike. Ella no quiere montar una bicicleta. She doesn't want to ride a bike. Yes, that's right. She doesn't want to ride a bike. Ella no quiere montar una bicicleta. Muy bien. Excelente, Jessica. Muy bien, Leodora. Excelente. I don't want to. Infinitive. Yo no quiero. I don't want to. Yo no quiero comerme una banana. I don't want to. Eat a banana. Muy bien, Jitsi. I don't want to eat a banana. Muy bien, Oscar. Excelente, Vivian. Yes, that's right. Good for you. Y finalmente, él disfruta. He enjoys. No tenemos un to. Es decir, que sigue un verbo en gerundio, termina en I-N-G. He enjoys. Conducir. Muy bien. He enjoys driving his car or driving a car. Excelente. Excelente. Aquí está. You're going to call. Acá. Ya. Entonces, enjoy, always, gerundio. Siempre va seguido de gerundio. Y el verbo want siempre va seguido de infinitivo. Ellos quieren beber. They want to drink. Ok, let's continue. Now, we're going to listen to a dialogue. Hoy sí, vamos a escuchar el diálogo. Vamos a escuchar un diálogo. Y dentro de este diálogo, tenemos algunos verbos que van seguidos de infinitivo y otros. Antes del diálogo, pues, ¿quién? Dime. O sea, que los gerundios, los que estamos viendo, se le agregan I-N-G. Sí. A los verbos. Sí. A los verbos. Sí, Dayana. Hay verbos que tienen que ir seguidos de otro verbo en gerundio. Con I-N-G. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú dices a mí. Dime. ¿Están por ti? Te voy a dar un ejemplo. Tú dices a mí me gusta, I like. El like debe ir seguido de un gerundio. Es decir, de un verbo con I-N-G. Si tú quieres decir a mí me gusta nadar, tú dices I like swimming. Ese swim debe ir con I-N-G. O sea, que al sujeto se le agrega el I-N-G. No al verbo, sino al sujeto. O sea, la última palabra. Al último verbo. Sí. Ya lo entendí. Ya entendí. Thank you. Ok. Bueno, ahora sí. Entonces tenemos una conversación entre tres personas. Daisy empieza preguntando. ¿Qué sucede? What's up, Ollie? ¿Qué sucede? What's up? Um, oh, nothing. Nada. Nothing. Oh, come on. Something's wrong. Vamos, algo está mal. Something's wrong. No, seriously. No, en serio. Don't tell me. No me digas. You invited a Amy to go to your class dinner. Tú invitaste a Amy to go, a ir, a tu comida, pero ella decidió ir, decided to go with Elliot instead. Ella decidió ir en lugar con Elliot en su lugar. Bueno, vamos a escuchar el diálogo. Vamos a escuchar la primera. Give me one minute. What's up, Ollie? Oh, nothing. Oh, come on. Something's wrong. No, seriously. Don't tell me. You've invited Amy to go to your class dinner, but she decided to go with Elliot instead. Well, you like cooking, so lunch isn't the problem. I know. Well, you like cooking. A ti te gusta cocinar, so lunch isn't the problem. O sea que, eso quiere decir que el almuerzo no es el problema. Lo sé. I know. You want to wear. Tú quieres vestir. You want to wear. Your favorite t-shirt, but it's got tomato on it. Tú quieres ponerte tu camiseta favorita, pero tiene tomate sobre ella. Está manchada. No. Well, yes. That too. Bueno, sí. Eso también. I don't know how to clean it. No sé cómo. No sé cómo limpiarla. But, pero, that's not the real problem. Ese no es el problema real. It's, well, it's mom. Es mamá. Have you had an argument? Tuvieron una pelea. When did she phone? ¿Cuándo llamó? Oh, I hate missing her calls. Yo odio perder missing sus llamadas. She hasn't called yet. Don't worry. Ella no ha llamado aún. No te preocupes. So, what's up? Entonces, ¿qué pasa? Come on. Just tell us. Solo dinos. I don't like seeing you like this. No me gusta verte. Sí. No me gusta verte así, Oli. Well, she's in Italy. Ella está en Italia. And she promised. Ella prometió llevarme. Allá. She promised to take me there. I was looking forward to going. Yo realmente quería ir. I plan to go. Yo planeé ir. Algunos restaurantes italianos. Tú sabes, you know. Have some real Italian food. Comer alguna comida real italiana. So, I could try to make some at home. Para que yo pudiera tratar de hacer, try to make. Algo en casa. Algo de ese tipo de comida. And I wanted to visit. Yo quería visitar. I wanted to visit. Rom and Venice and Florence and Siena and, well, she hasn't even remembered to phone or to send an email or anything. Ella ni siquiera recordó llamar o enviar algún mensaje o algo. But she will. Ella lo hará. You know, she's always so busy. Ella siempre está tan ocupada. Ella nunca deja de trabajar. She never stops working. Escuchemos hasta acá. Y vamos en... Y vamos por aquí. Escuchemos. You want to wear your favorite t-shirt, but it's got tomato on it? No. Well, yes. That too. I don't know how to clean it, but... No. That's not the real problem. It's... Well... It's mom. Have you had an argument? When did she phone? Oh, I hate missing her calls. She hasn't called yet. Don't worry. So what's up? Come on, just tell us. I don't like seeing you like this, Ollie. Well, she's in Italy. And she promised to take me there. I was looking forward to going. I planned to go to some real Italian restaurants to... You know, have some real Italian food so I could try to make some at home. And I wanted to visit Rome, and Venice, and Florence, and Siena, and... Well, she hasn't even remembered to phone, or to send an email, or anything. No, but she will. You know, she's always so busy. She never stops working. Ella nunca deja de trabajar. She never stops working. Or... Oh, quizás ella ha tenido un problema. Baby, she's had a problem. But it'll be cold. Pero estará bien. Ella llamará. She will phone. Do you know what you need? ¿Sabes lo que necesitas? You need to have some fun. ¿Necesitas tener algo de diversión? You need to have... We can't pretend to be in Italy. Podemos pretender estar en Italia. Pretend to be there. Pretender estar allá. Yes, let's do it. Hagamoslo. ¿Tú querías practicar? You wanted to practice. ¿Querías practicar cocinar comida italiana, no? Didn't you? Entonces, aquí está un libro de cocina. So, here's a cookbook. Solo necesitamos... We just need to choose. Escoger. A dish. Un plato. And then we need to buy ingredients. Necesitamos comprar ingredientes. You cook, Oliver. ¿Tú cocinas? And I know how to make a great cherubim soup. Sé cómo hacer un gran cherubim soup. Daisy, you get some Italian food. ¿Tú compras alguna comida italiana? Podemos comer en el jardín. We can eat in the garden. Like at a pavement café. Alfie, you're mad. ¿Estás loca? You are wonderful and mad. Eres maravillosa y loca. I love doing mad things. Y me encanta hacer cosas locas. Hi, guys. Hi, mom. Ellos reciben la llamada. Hi, Sophie. How's Italy? ¿Cómo está Italia? Oh, I didn't stop. It didn't stop raining all day yesterday. No dejó de llover todo el día ayer. And today it is foggy. It's impossible. I can't see anything or go anywhere. No puedo ver nada y no puedo ir a ningún lado. I'll have to come back next month. Tendré que volver el próximo mes. Oh, and Ollie, would you like to come too then? ¿Te gustaría venir también? Would you like to come? Gennaro Falcone, the famous restaurant owner, has offered to teach you some of these, some of his most popular recipes. El restaurante, el famoso restaurante, el dueño, se ha ofrecido enseñarte alguna de sus más populares recetas. Yo le dije que tú realmente disfrutas cocinar. You enjoy cooking. Y finalmente, I'd love to go. Me encantaría ir, Mom. Gracias. So, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? It looks interesting. Luce interesante. Bueno, íbamos en or. Terminamos de escuchar. Or maybe, o quizás. Or maybe she's had a problem. But it'll be cool. She'll phone. Do you know what you need? You need to have some fun. We can pretend to be in Italy. Pretend to be there? Yes. Yes. Let's do it. You wanted to practice cooking Italian food, didn't you? So, here's a cookbook. We just need to choose a dish and then we need to buy ingredients. You cook, Oliver. You cook, Oliver. And I know how to make great tiramisu. Daisy, you can get some Italian music. We can eat in the garden, like at a pavement cafe. Alfie, you're mad. You're wonderful and mad and I love doing mad things. Hi, guys. Hi, Mum. Hi, Sophie. How's Italy? Oh, it didn't stop raining all day yesterday and today it's foggy. It's impossible. I can't see anything or go anywhere. I'll have to come back next month. Oh, and Ollie, would you like to come too, then? Gennaro Falcone, the famous restaurant owner, has offered to teach you some of his most popular recipes. I told him you really enjoy cooking. I'd love to go, Mum. Thanks. So, what are you doing? It looks interesting. It looks interesting. Eso es interesante. Bueno, so as you could see, there are some verbs that use gerunds and some others use infinitives. Algunos, entonces, utilizan infinitivos to go, to wear, el verbo want. Algunos gerundios, like, va acompañado de gerundio, y ing. El verbo odiar, hate, missing. Like, de nuevo, sing. Prometer, infinitive, to take. Y bueno, y ya vimos los demás. Ok, let's continue. Is there still any word that you don't know? ¿Hay aún alguna palabra que no entiendan, que no sepan? Ah, foggy, jitsi. Foggy significa que está, que no se ve nada, que está muy nublado. Ok, now we continue. Mal, Andrea. Wrong. Mal. Ok, let's continue. So, you're really understood. That's great. Bueno, aquí tenemos, ay, yo tenía una lista por aquí, bueno. Aquí tenemos, entonces, vamos a conjugar los verbos que tenemos entre paréntesis, dependiendo del verbo que tengamos, dependiendo del verbo que le anteceda. Entonces, el verbo start, debe ir seguido de infinitivo, start to. Entonces, en este caso, vamos a decir, mi padre empezó a enseñar. El verbo want es igual al verbo start, va seguido de infinitivo. Entonces, vamos a decir, yo no quiero irme. I don't want to leave. Sí, muy bien, jitsi. Sí, 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 sí. Está bien. Soy yo, soy yo la del ruido, sino que, pues, mi speaker. Voy a, voy a quitar el, el speaker. Si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat, porque no los voy a escuchar. O me dicen que van a hablar para activarles el micrófono. Thank you. Bueno, a mí me gusta, I love, este, I love, debe ir seguido de gerund. So, we are going to say, I love working with my computer. Me encanta trabajar con mi computador. That is my case. Muy bien, jitsi. I love working. I expected, yo esperaba. This one, el verbo expect, debe ir seguido de infinitivo. So, we are going to say, I expected to find a job immediately. Yes, muy bien, Oscar. Right. I hope, yo espero. I hope, tengo la esperanza. Again, like expect, como el verbo expect. Va seguido de infinitivo. So, the right answer is, to travel. Yes, muy bien. I hope to travel. Yo ansío, yo espero viajar. La voluntad. He spent all his time. Él gastó todo su tiempo jugando. Jugando. We are. I am, G. Muy bien. Playing. Muy bien, Oscar. Excelente, Jitsi. I like to. A mí me gustaría hablar contigo en privado. I like to talk to you privately. Yes. I like to talk to you privately. Muy bien. Right. Jenny likes, ¿qué decimos? To swim or swimming? Swimming, yes. Swimming, swimming. A ella le gusta nada. She likes swimming. Right. Very good. Bueno, finalmente tenemos los verbos enjoy, intend, remember, recordar. Y understand, entender. Estos verbos, estos últimos verbos, los verbos escribir, recordar y entender, van seguidos de infinitivo. Mientras que el verbo enjoy aprendimos desde el comienzo que va seguido de gerundio. Gerundio. Entonces, diríamos en esta, I enjoy reading novel and comic in my spare time. Y en estas tres utilizaríamos infinitivo. El tiene la intención de escribir una nueva novela tan pronto como sea posible. As soon as possible. My brother is very good at remembering people's name. Bueno, estoy hablando. Cuando vamos a decir en inglés que somos buenos en algo, decimos, yo soy bueno. I am good. I am good at speaking English. Yo soy bueno nadando. So, I am good at swimming. Yo soy bueno nadando. Yo soy bueno nadando. Yo soy bueno nadando. Sí. Muy bien. Muy bien, Jitsi. Excelente. Bueno. Let's continue. I had here another listening activity. Aquí tenía otro ejercicio de escucha. That is very easy. Pretty easy. Y este ejercicio de escucha tiene un verbo entre aquí en el espacio con el que vamos a llenar. Y este, todos los verbos que vamos a escuchar terminan en ING. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, la primera dice, gracias por, thank you for, como estamos utilizando una preposición, una preposición. El verbo que le sigue debe ir en gerundio. Vamos a ver qué dicen. Gracias por qué. Aquí vamos a la número uno. Número uno. One. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Thank you for helping me. Helping me. Yes. Good. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Muy bien, Jessica. Excelente, Gabriel. Muy bien, Catherine. We look forward to. Nosotros queremos. Realmente queremos. Vamos a ver qué. Two. One. Two. One. One. We look forward to meeting you tomorrow. We look forward to meeting you tomorrow. El verbo. Encontrarse. Meet. We look forward to meeting you tomorrow. Sí, muy bien. Meeting you tomorrow. Meeting you tomorrow. Meeting you tomorrow. Excelente. In the room. We look forward to meeting you tomorrow. Aunque tengan two. Este es un solo uno irregular que a pesar de que termine en two va seguido de mujer undio. Pero solamente es este. In the room. In the room. Three. Vivir en los Estados Unidos puede ser estresante. Living in the United States can be stressful. El verbo vivir en gerundio, living. Sí, excelente. Living in the United States can be. Yes, girl. Como en este caso, Vivir es el sujeto de gerundio, por eso hay gerundio, living in the United States can be stressful. Sarah, number four, let's listen. Four. Sarah has to go shopping today. Sarah has to go shopping today. Shopping, comprar. Sarah has to go shopping today. Yes, she has to go shopping. Good. Ella tiene que ir a comprar. Tiene que ir de compras hoy. Muy bien, excelente. 4. 4. 5. He's not used to staying up so late. He's not used to staying up Quedarse levantado He's not used to staying No está acostumbrado a quedarse levantado Muy bien, yeah Me up ¿No se ve la pantalla? ¿Sí, sí se ve? Ok, ok Qué raro que tú no la veas No está acostumbrado a quedarse Ay, yo había quitado el audio, sorry Aprecio que tomes el tiempo y hablas conmigo I appreciate you taking El verbo tomar I appreciate you taking the time to talk to me Muy bien Aprecio que tomes el tiempo Taking, good It's okay It's good Muy bien Number seven Seven Seeing is believing Ver es creer El verbo sí Seeing is believing Seeing is believing Yes, right Muy bien Sí Los micrófonos, por favor Thank you Number eight The kids enjoyed talking to the athletes After the game was over The kids enjoyed talking to the athletes Ellos disfrutaron hablar con los atletas Después de que el juego se terminó The kids enjoyed talking to the athletes Yeah, very good Number nine ¿Te importa? Do you mind? Nine Do you mind waiting for a few minutes? ¿Te importa esperar por unos minutos? Do you mind el verbo esperar? Do you mind waiting for a few minutes? Yes, good Do you mind waiting for a few minutes? Excelente And finally, number ten He avoided Él evitó Ten He avoided discussing the matter Él evitó discutir sobre el asunto He avoided discussing the matter Muy bien Muy bien Jitsi Bien Jessica He avoided discussing the matter Good Muy bien Él evitó discutir sobre el asunto Bueno Aquí de nuevo entonces tenemos la lista de verbos que van seguidos de infinitivo Y otros verbos que van seguidos de verbos con gerund Entonces a partir de eso Vamos a seleccionar en las frases que tenemos aquí Si decimos, si utilizamos gerundio o si utilizamos infinitivo So, number one says Dan enjoys Él disfruta Leer sobre zombies So, what do we say? Dan enjoys reading about zombies Or Dad enjoys to read about zombies Ya me devuelvo en él Sí, muy bien Aquí en la lista de verbos que terminan en ING Tenemos a enjoy Enjoy debe estar seguido de gerundio Entonces decimos He enjoys reading Él disfruta leer La quinta La quinta La quinta, Nery La quinta dice Que él no está acostumbrado a Being used to Significa estar acostumbrado a Y va seguido de un verbo en gerundio Tú dices, por ejemplo Yo estoy acostumbrada I am used to Creo que eso lo vimos en algunas clases I am used to Y luego dices Estudiar inglés en las mañanas I am used to Studying English In the morning Yo estoy acostumbrada a estudiar Now is it clear? Ahora sí No, Nelly Esta es otra de las excepciones Por eso la vimos Hacia algunas clases Porque es importante Conocerla En la En la siete A ver Let me go back Espérame, yo me devuelvo Porque Este es el sujeto de la oración Ver es creer Seeing is believing Ver es creer Si me hago entender Porque es el sujeto de la oración Eso se los expliqué al principio De la De la clase Es por eso Luisa Cuando los verbos están solitos en inglés Por ejemplo Tú dices Comer y hablar No es adecuado Eating And speaking Is not Is not right Comer y hablar No está bien Is not right De nuevo entonces tienes Dos verbos Eating and speaking Como está llamando Comer y hablar Son sujetos de la oración Comer y hablar Por eso utilizas Gerundio Ok Bueno Luisa Bueno Ahora sí Les continuo En lo que estábamos La B dice Julie Suggester Ella sugirió Ver una película Después de la escuela El verbo Sugerir Está en la lista De verbos Queremos ir seguidos De un I-N-G Entonces vamos a decir Julie suggested To see Or Sing a film After school We say Muy bien We say Sing Ella sugirió Ver I finished Yo he terminado De hacer Mi tarea So what do we say I finished To do Or I finished Doing Yes Muy bien Doing I finished Doing My homework Aquí está Finish Where did you learn Donde aprendiste A hablar alemán Where did you learn To speak Or Where did you learn Speaking German El verbo Aprender Muy bien Too Excelente Where did you learn To speak Very good Aquí lo tenemos Aprender Va seguido De un Infinitivo Entonces decimos Donde aprendiste Hablar To speak If she keeps Coming Or to come To school Late She will get A detention Si ella continúa Llegando tarde A la escuela Ella Estará en detención So what do we say If she keeps Coming Or if she keeps To come Coming Right If she keeps Coming Si ella continúa Llegando A la escuela La tarde Y finalmente Tú pareces Parece que tú Haces todo bien You seem To do Or you seem Doing everything right Yes Good You seem To do You seem To do Everything right Parece que todo lo haces bien Bueno Aquí tenemos Another listening activity Para terminar Tenemos otro ejercicio De escucha Pero en este caso Tenemos verbos A los que le siguen Formas infinitivas Es decir Verbos Con To Entonces vamos a escuchar Ready Give me one minute Yes They decided To see a movie To I need to get something to eat Bueno La primera dice entonces They decided to See a movie Ellos decidieron Ver una película They decided To see a movie Yes Right Sí Oscar Muy bien Jessica That is number two Y la número dos dice I need to get Necesito Comprar I need to get Something to eat Entonces Como estamos utilizando El verbo Need Necesitar Utilizamos Infinitive Necesito Comprar Obtener I need to get Something to eat Number three Three Do you want To take a break? ¿Quieres? Do you want To take a break? ¿Quieres tomar un descanso? No take Do you want To take a break? Muy bien Excelente Do you want To take a break? Number four Ahí ustedes Están viendo I know My girl Four It's necessary To learn As much As possible It is necessary To learn As much As possible Es necesario Aprender Tanto como Sea posible It is necessary To learn Muy bien It is necessary To learn Y Acámos La última Five Their house Is not easy To find Their house Is not easy To find Su casa No es tan fácil De encontrar Their house Is not easy To find El verbo Find Encontrar Muy bien José Their house Is not easy To find Bueno Entonces Les voy a mostrar De nuevo Los verbos A los que Les siguen Gerundios Y los verbos A los que Les siguen Infinitivos Por si Les quieren Tomar Una foto Para que Los revisen Entonces Estos primeros Van seguidos De gerundios ING Y los siguientes Estos van seguidos De infinitiv And that's it For today Y eso es todo Por hoy Si quieres Gavier Claro Como quieras Ok Thank you so much Good bye See you tomorrow See you tomorrow Oh Gracias.